Sí. Sí, iré al baile contigo. ¿En serio? ¡Qué raro! No, perdón, perdón, es genial. Haremos una hermosa pareja. Sí, una pareja de gordos. ¿Qué fue lo que dijiste? Nada. Me llamaste gorda. No, solo un poco esponjadita. ¡Uy, eres un idiota! ¿Crees que yo soy gorda? Mejor vete en un espejo, marrano puerco. Supongo que ya no quieres que vayamos al baile juntos. ¡Claro que iré contigo! No podrás afarte tan fácil. La chica es muy ruda. ¡Excitante! Solo tenemos el sueldo de Tammy, porque nadie quiere contratarme. La cosa se pone dura, ¿no? Tuve que hacer algunas cosas de las que no me ufano. Mamadas, lleve sus mamadas. Puras buenas mamadas, sin dientes y babosas. Solo tres dólares, tres dólares. Lleve su mamada. ¡Guau!